3, quieta dice, 1, 2, 1, 2, 3 Oye mamá, oye, oye mamá Donde va es el domingo, si quieres yo te invito Para que vacilemos un 20 en el 23 Oye mamá, chica, oye mamá Donde va es el domingo, si quieres yo te invito Para que vacilemos un 20 en el 23 Oye mamá, yo quiero contigo Te invito a echar un pie Te invito a echar un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Si quieres mamá, mira, yo te doy una serenata Te invito a echar un pie Y te llevo, te llevo mariacha a tu casa Te invito a echar un pie Agárrame la voz, agárrame la boca mamá Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Oye, te canto, te canto bolero y guaguancón Te invito a echar un pie Agárrame la voz, agárrame la boca mamá Te invito a echar un pie En la mitad de la fiesta llegó la policía Te invito a echar un pie Y ese pie, y ese pie que yo te había invitado mamá Te invito a echar un pie No, 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 no pudo ser en el 23 Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Un pie, un pie Ay mamá, mamá Te invito a echar un pie En la mitad de la fiesta llegó la policía Te invito a echar un pie Y ese pie, y ese pie que yo te había invitado mamá Te invito a echar un pie No, 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 no pudo ser en el 23 Te invito a echar un pie Agárrame la boca, agárrame la boca mamá Te invito a echar un pie Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá Mira, mira, vámonos Te invito a echar un pie Agárrame la boca, agárrame la boca mamá Te invito a echar un pie Echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Mírate bien, que tiene los zapatos al revés Te invito a echar un pie Agárrame la boca, agárrame la boca mamá Te invito a echar un pie Eh, un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Te invito a echar un pie Agárrame la boca, agárrame la boca mamá Te invito a echar un pie Te invito a echar un pie A echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie algo diferente, como lo dice el maestro Sambo, y saludando a toda la gente linda que está ahí, ahí en casita, gozándose de esta feria 63-2020, como siempre. Gracias. Bueno, seguimos gozando.